Desde el año 2003, el Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca, COMI, es una organización que brinda apoyo y refugio a migrantes que salen de sus hogares, en búsqueda de una vida mejor, así lo señaló el coordinador Fernando Cruz Montes. El objetivo, podríamos decir, del Centro de Orientación es, desde un espíritu cristiano, brindarles un apoyo a todos los migrantes que pasan por esas tierras guaganqueñas, entonces sin ningún interés para todos, sin distinción de raza, de cultura, de religión. Cabe destacar que luego de que el Congreso de Estados Unidos no dio salida a la reforma migratoria durante el 2013, que incluye aproximadamente a 15 millones de inmigrantes en la Unión Americana, Cruz Montes lamentó que a inicios del 2014, los inmigrantes que ingresaron sin autorización a Estados Unidos, pasarán otro año sin arreglar su situación. Desgraciadamente veo difícil la situación de la aprobación de la ley migratoria, porque hay muchos otros intereses, sobre todo porque vemos que no es fácil, que estamos muy presionados con Estados Unidos, y sobre todo para que se apruebe esta ley, y que de una manera necesitamos, que ante los peligros y todas las consecuencias que se han tenido de la migración, pues necesita uno más seguridad, y los migrantes necesitan tener más respaldos, sobre todo pues de nuestras autoridades, pero hay una cierta presión muy fuerte de intereses, sobre todo de Estados Unidos, que hacen que no, verdad, se apruebe la ley migratoria para bien de los migrantes. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, Angélica Colina.